Un año más, la región volvió a reír y cantar de la mano de artistas locales y nacionales de primer nivel en el marco del XII Festival Nacional del Humor y la Canción en Brickman. Cerca de 4.000 personas disfrutaron de este evento que el municipio volvió a instalar en la agenda de festivales y que abre el portal de los festivales cordobeses. Jairo fue la figura central del festival, subió al escenario Luis Landricina cerca de la una de la madrugada y con sus tradicionales canciones hizo vibrar al público presente. Durante poco más de una hora desandó canciones clásicas de su repertorio, otras compuestas por su amigo Daniel Salsano, donde no faltaron temas como La balacera, Caballo Loco, Duerme Negrito y El ame María, tema con el cual cerró su actuación. También cantó a dúo con su hijo Jaco González la canción Gracias a la vida de Violeta Parra. Otra de las figuras de la noche fueron los Patricios, con sus canciones tradicionales de la docta, Horacio Vanegas y toda su música santiagueña, y Coco Gómez a puro ritmo de chacarera con sonidos de acordeón y violines. La apertura del festival estuvo a cargo de Destino San Javier, que juntamente con el ballet Cami Cosquín y el coro polifónico Susana Viarengo, interpretaron el himno del festival, Brickman Canta y Ríe, compuesto por el trío San Javier hace más de 20 años. Luego, Destino San Javier brindó un emotivo show, repasando los grandes éxitos y clásicos del trío San Javier. Pero la emoción fue aún mayor cuando subió al escenario José Pepe Ragone, autor del himno del festival y fundador del trío San Javier, quien acompañó al grupo durante el show. La gente lo despidió de pie y con una ovación. Es imposible expresar con palabras cuando uno está ahí arriba y siente el calor, el cariño de toda la gente de Brickman, porque me trae cuantos años atrás en el recuerdo y de saber que fueron siempre la musa inspiradora del trío San Javier, la familia, la familia de los gringos, la familia de los criollos, toda esa familia para nosotros resultó ser los que tomamos como ejemplo como ejemplo para componer las canciones. Eso es lo que sentí, mucho orgullo, mucho amor, mucho recuerdo y la gran satisfacción de estar aquí con mis hijos y mis sobrinos. Mire la gente, el homenaje al trío San Javier. Para mí fue un volver a vivir, te vuelvo a repetir, muchas gracias. La emoción que nosotros vivimos ahí arriba, no solamente con las canciones del trío San Javier, que nosotros tenemos la oportunidad de volver a cantar y reflejar. En este caso, la conectividad que sentimos cuando nosotros tuvimos que cantar esas canciones. Creo que con Será Varón, Será Mujer, 15 Primaveras, son canciones que son muy emblemáticas para el trío San Javier. Y cuando nosotros las volvimos a interpretar, esta noche hubo una conexión increíble. Nosotros sentimos muchísima de esa energía, de esa bonita que te queda adentro. Entonces, poder llevarme eso es un premio muy grande. Es como uno de estos, viejo. Así que estoy muy orgulloso de vos. Contá lo que significa para ustedes dos cuando eran chicos este logo. Ese logo está pegado en nuestra habitación de chicos, en nuestra habitación de nuestra casa. Está pegado en una de las ventanas, con un acalco. Y nosotros siempre teníamos esa carita ahí y es como que reflejábamos. Ahora que lo volvimos a ver, parte de nuestra infancia está en eso. Y parte de nuestra infancia y parte de sus giras y parte de todos sus sueños y su sacrificio está en ese dibujo. Y nosotros, para nosotros es un orgullo muy grande. De verdad que sí, un orgullo muy grande.